El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, recibió este viernes un reconocimiento a su trayectoria como abogado por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Este evento se realizó al mediodía en el Paraninfo de la UAPJO, en el centro de la ciudad, y fue encabezado por el rector de la Máxima Casa de Estudios, Eduardo Bautista Martínez, y el presidente del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, Raimundo Wilfrido López Vázquez. Los partidos políticos y candidatos independientes deben elevar el nivel de las campañas políticas en México, para lo cual la única vía es formar y participar a través de buenas y buenos candidatos. Constancio Carrasco estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y durante el gobierno estatal de Diodoro Carrasco Altamirano, fungió como su procurador de justicia en el Istmo de Tehuantepec. La propaganda política, canal natural de las campañas, deja de cumplir sus propósitos esenciales cuando se abstiene de participar en la generación de un marco favorable para la difusión de ideas y opiniones, insumos mínimos para elegir objetivamente una alternativa política seria. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.